Oh my love Acabemos con el objetivo El enemigo no se rendirá esta vez El enemigo no se rendirá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están tomando Baker! ¡Ay, no! ¡Invadieron Baker! ¡Hay información que reportar! ¡Conquistando Baker! ¡Están más cerca de lo que creí! ¡Marcando áreas hostiles! ¡No deja que me mueva! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrincherados en Baker! ¡Hay información que reportar! ¡Sálganme de ahí! ¡Marcando áreas hostiles! ¡Doble baja! ¡Va una granada! ¡Hay información que reportar! ¡Ahora los veo! ¡Marcando áreas hostiles! ¡Están tomando Charlie! ¡Están tomando Charlie! ¡Capturando Able! ¡Capturando Charlie! ¡Percemos Able! ¡Lanzando granada! ¡Percemos Able! ¡Dónde me draw a 51! ¡Ah! ¡Eso estuvo muy bien! ¡El entrenamiento rindió sus cruces! ¡Yo de Vance, Spanx! ¡Granada! ¡Hora de vengarse! ¡Cuidado que el cuantos tardos que tienen atrapado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Plein herpes! ¡Hora de vengarse! ¡Capturando 38, Ja, ya, ja, ja! ¡Gracias!